El director López Antillana está pensando en una política de vivienda que aproveche los espacios vacíos en el centro de la ciudad o abandonados también y que cuentan ya con todos los servicios. Esto luego de que el pasado viernes se diera a conocer por parte del IMUBI, que el desarrollo habitacional Río Bravo, impulsado por la anterior administración, fue inaugurado sin que la obra estuviera terminada y además con muchos defectos, mientras que otro desarrollo, llamado el Duraznal, aún será analizado para saber si se vuelve a lanzar la licitación ante los errores o los fallos que contiene. Al respecto, López Antillana dijo que estará a la espera de que la nueva administración del IMUBI, encabezada por el arquitecto Amador Rodríguez Ramírez, así como los integrantes del Consejo y los miembros del Ayuntamiento que forman parte de él, le hagan saber los pormenores del análisis que realizarán a los modelos de vivienda impulsados por la pasada administración. El alcalde dijo que el programa de gobierno contemple un nuevo modelo para aprovechar los espacios vacíos y los lotes baldíos, esto en pleno centro de la ciudad. El alcalde de León. El modelo que traemos nosotros es un modelo mixto que se complemente y esto requiere también planear las áreas de vivienda ya con los espacios públicos. Esta administración se va a caracterizar por fomentar mucho la construcción de espacios públicos para facilitar la convivencia en armonía de todos los ciudadanos.